Tú y yo pensando que somos el centro del universo Tú y yo jugando a que salte la atención Y todo se abre a fuego Y será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo Cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Y viéndolo dejando ir Y viéndolo dejando ir Y viéndolo dejando ir Tú y yo jugando a escondernos del sol Y todo se abre a fuego Y será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo Cantándole a las amapolas Riendonos que el río Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Y viéndolo dejando ir 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 Y viéndolo dejando Gracias.